La triple dimensión que todas las organizaciones presentan, la interna, la de las interacciones entre organizaciones y la de sus relaciones con la sociedad en su conjunto, determina el uso de nuevas tecnologías y demanda de nuevos servicios. En este contexto, la UAM Coajimalpa prepara profesionistas capaces de utilizar las nuevas tecnologías de las redes de cómputo y de planeación, diseño y administración de los sistemas de información, supervisor de los sistemas de información y de instalación de la infraestructura de cómputo, redes, servicios de Internet, diseñador de nuevos sistemas y servicios en arquitectura de sistemas y administrador de la operación y mantenimiento de infraestructuras de sistemas y tecnologías de la información, son algunos de los espacios laborales que nuestros egresados pueden ocupar. La Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información de la Unidad Coajimalpa tiene por objetivo formar egresados con una sólida preparación, con una buena comprensión de las problemáticas de funcionamiento de las organizaciones, con capacidad de comunicación y de trabajo de grupo y con una clara conciencia de la importancia del trabajo interdisciplinario y del desarrollo de soluciones computacionales que apoyen el desarrollo sustentable de la sociedad.